Música 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 Soy el pongo que ha llegado a las orillas del río Soy el calor, soy el frío, soy pirno y soy sequía Y quiero la tierra mía como no la quiere nadie Eso me enseñó mi madre y es mi mayor alegría Le traigo la luz del día a las noches de tristeza Yo le canto a la belleza del país que tanto amo Gracias hoy al soberano por nacer en este suelo Venezuela es lo primero para el poder venezolano Música Los aplausos yo me gano porque yo canto lo nuestro Siempre tendré en primer puesto el folclor de mi país Porque llevo en la raíz las playas de Margarita Soy nacida en Nueva Esparta y eso me hace muy feliz Ya me voy a despedir aunque saben que no quiero Pues por cantarles yo mover ustedes son mis hermanos Mi corazón les regala este público excelente Quien les va a cantar por siempre será Camila Marcano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!